El primero de mayo la marcha parte de la puerta de fertilizantes debido a la gran problemática que ha tenido fertilizantes y toda la situación laboral que la ciudad ya sabe y que tenemos una empresa a puertas de ser cerrada es como un acto de solidaridad en este primero de mayo salir nuevamente de ese espacio y llegará aquí al abuso nacional donde siempre pues estará lo que es la peña cultural, lo que es los zancochos lo que es todos los conversatorios que la gente realiza alrededor de ese primero de mayo importante decir que el primero de mayo es una fiesta nacional porque es la conmemoración del día del trabajo el día de la clase obrera y nosotros pues estamos insistiendo en que este primero de mayo debe ser masivo por toda la problemática que se viene presentando en el mundo laboral en la ciudad